Las capitales andaluzas, Sevilla, Málaga, Zahén, Huelva, aquí en el centro, Huelva, allí tenemos Granada, de donde somos nosotros, Córdoba, de donde son los cordobeses, Almería, de donde son los almerienses, y Cádiz, de donde son los gaditanos, que es donde estamos ahora. Bueno, esta es la parte de delante de la residencia, por donde hemos entrado. Residencia de la línea de la Concepción, muy cerca del Peñón de Gibraltar. Allí, al fondo, se ve una torre de los moros, parece. Vamos a ver si me la traigo con la cámara. Pues sí, es una torre de los moros. ¿Qué le decíamos nosotros? Esta es la misma playa. Esto, como... Durante muchos años hubo invasiones por aquí, de los árabes y tal, pues... Había estas torres para avisar si venían barcos. Aquí hay una torre de los moros, la antigua. Y aquí tenemos la bandera de España y la de la Unión Europea. Hombre, pero también hay que ponerla andaluza. No hay que ser anti-andaluces, tampoco. Farta la bandera andaluza. Una cosa es ser independentista y otra cosa es no poner la insignia de donde estamos. Bueno, vamos a comer el primer día aquí en el comedor. Allí pone el primer plato, el segundo plato. Estamos todos aquí en la cola. Primero plato y después el retrato. Ahora, ahora y después. Ahora mi esposa me está guardando el sitio. Bueno, aunque dicen que primero el plato y luego el retrato. Primero el plato. Pues, vamos a ver si es verdad. Allí pone primer plato. Hoy voy. Segundo plato. Y tercero plato. Bueno, pues vamos de excursión al pueblo de La Línea. Mañana por la tarde iremos a Gibraltar. Vamos a ver si nos dejan entrar. Y en todo caso a ver si nos dejan salir. El salir el que es que tenemos que mirar. Así que lo uno o lo otro lo tenemos un poco complicado. Pero lo vamos a intentar. Allí están los petroleros de que se quejan de que el trasvase del crudo, que no sé qué, no sé cuánto y otras cosas más. Pues bueno, nosotros no nos vamos a meter en ese asunto. Solo vamos a pasarlo lo mejor que podamos. Solo vamos a pasarlo lo mejor que podamos. Las riqueñas no se dejan, no se dejan. Ahí lo tenemos. Todos con sus calvas y sus cosas. Bueno, aquí hay un puertecillo. ¿De quién es este puerto? ¿De los Gibraltareños o nuestro? Este puerto debe ser nuestro, ¿no? No será de Espeñón también. Este es nuestro. El puerto de pescadores. Aquí es de los pobres. Este es el pueblo de los pobres. El puerto de los pobres. Mañana veremos el puerto de los ricos. Bueno, está bien el puertecito este. Puerto la Tuna. Puerto la Tuna. Ya ven que ha visto que hay un pión por ahí. Es complicado de investigar. No. Se cae desde abajo. No hay nada más, no hay nada más La línea es tan grande, pero no, 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 no. El piñón deja cantar, ahí no tenemos. La línea es sobra. Ya no, 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 no. Ahora cuando te bajes